Checa este verotero El día de hoy te voy a dar un consejo que es muy importante que lo apliques Cuando hagas alguna campaña de publicidad Siempre recuerda ponerle fecha de caducidad o fecha de término Ya que si no lo haces, ocasionará que el cliente o tu posible cliente Que vea que tienes una promoción especial No se interese en ella ¿Por qué? Porque yo cometí una vez un error De dar unas tarjetas con una promoción del 30% de descuento sobre un producto Pero no le puse fecha de término o fecha de caducidad Entonces esto ocasiona que el cliente no tenga un sentido de urgencia Y si no tiene un sentido de urgencia Pues difícilmente lo va a hacer válido Te recomiendo que hagas alguna promoción del mes O algún producto del mes O si das alguna tarjeta de fidelización con algún descuento especial Lo hagas válido máximo por 6 meses En la tarjeta de fidelización Pero en la promoción o publicidad Tú puedes ir valorando y viendo qué promociones son las que más te funcionan Y las puedes ir cambiando mes a mes Porque miren, una cosa es tener una promoción fija Por ejemplo, un martes 2x1 en cerveza o 2x1 en platillo Que el cliente te identifique como que tienes esa promoción cada martes Y otra cosa es hacer alguna promoción con un 30% de descuento en algún producto O el fin de semana, algún combo, algún paquete Pero a esa promoción sí le tienes que poner vigencia Porque es una promoción extra En cambio, si quieres que tu mercado meta o que tu cliente te identifique Como el negocio que todos los martes tiene una promoción Esa sí déjala fija por algún tiempo Para que puedas valorar si realmente va a servir o no Tienes que estar cambiando también las promociones Porque, bueno, yo conozco algunos negocios que tienen siempre la misma promoción Siempre Un 2x1 en ciertos platillos 2x1 en ciertas cervezas Y también tienes que innovar y que darle al cliente un motivo nuevo Por el que vaya a visitar tu establecimiento O te compre en línea Si es e-commerce Les voy a dar un ejemplo Hay una empresa que se llama Five Watch Que es como relojes, quintos, coquintos relojes Y ellos solamente venden los 5 primeros días del mes ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque ellos crean precisamente eso Ese sentido de urgencia al cliente Y sus colecciones solamente las lanzan del día 1 al 5 de cada mes Los demás días no hay venta Entonces ellos sí crean esa necesidad De que el cliente esté a la expectativa De las nuevas colecciones Y de los nuevos productos que van a lanzar Por eso te recomiendo que innoves algo A lo mejor que hagas el producto del mes O la promoción del mes Pero siempre que tenga una vigencia Y que el cliente la identifique Para que el cliente se apresure Y vaya y te compre a tu establecimiento Nos vemos en el siguiente video Si tienes alguna duda o algún comentario Déjamelo saber aquí en la caja de comentarios Recuerda darle like y comparte Suscríbete a este canal Veros Food Experience Que es el canal de los emprendedores Y de las restauranteras o restauranteros Sígueme en mis redes sociales En Instagram y en Facebook Nos vemos en el siguiente video Y recuerda no llores antes de que te peguen Chau